Gracias, primero que todo, a todas las personas que se van uniendo por acompañarnos a este espacio. Como bien lo comentaban los amigos de Incomex, mi nombre es Juan Guillermo Gómez. Yo soy la persona encargada de atenderlos por parte de ISS y hoy la idea es que hagamos un brochazo muy rápido, pero muy, muy conciso sobre quiénes somos ISS y qué tenemos nosotros para aportar dentro de los diferentes proyectos a nivel de video y videoanalítica que ustedes manejen. Por ello, es que nuestra presentación se titula Convirtiendo el video en inteligencia. Ok. Entonces, vamos a dar comienzo con la charla. Inicialmente, les contamos quiénes somos ISS y por qué escoger a ISS. Hay tres elementos importantes que nosotros resaltamos dentro de nuestra compañía. Primero que todo, somos una empresa con una experiencia bastante, bastante alta en el tema de software para administración y gestión de video y videoanalítica. Llevamos más de 25 años en el mercado. Nuestra compañía tiene base en Estados Unidos, desde donde básicamente atendemos todo lo que es los diferentes regiones a nivel mundial. Y este año precisamente estamos cumpliendo 25 años en el mercado. Para lo que es Latinoamérica y el Caribe, tenemos presencia en Colombia. Tenemos oficina en Bogotá, donde tenemos también un equipo de trabajo bastante, bastante capacitado. Hoy en día somos alrededor de unas 13 personas con oficina en Bogotá desde hace más de 10 años también. Entonces, eso da la tranquilidad que somos una empresa que apostamos de gran manera por la presencia local y que tenemos un equipo de trabajo tanto a nivel técnico como a nivel comercial para poder apoyarlos en todos los requerimientos que tengan. Adicional a eso, pues, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local, tenemos gran cantidad de proyectos, una experiencia bastante amplia en todos tipos de verticales, tanto a nivel público como privado, donde hoy en día podemos contar más de dos millones de cámaras corriendo sobre nuestra plataforma, que se llama Securos. Y ese ese son las siglas de Intelligent Security Systems, que es el nombre de nuestra compañía y nuestra plataforma, que ya vamos a entrar un poco más en detalle al respecto, se llama Securos. ¿Por qué hablamos en cantidad de cámaras? Porque nosotros como fabricante de soluciones de video no fabricamos cámaras. Nuestro enfoque es principalmente el tema de plataforma para administración y gestión de video inteligente. ¿Ok? Entonces, eso es la compañía Grandes Rasgos. Como les comentaba, tenemos entonces presencia local en diferentes países, siendo nuestra oficina principal Estados Unidos. Y eso básicamente implica que la compañía tiene un gran compromiso por una presencia local, tanto comercial como técnica, para lo cual vuelvo y les comento que estoy encargado de atenderlos para lo que son los países de Colombia y Ecuador. Pasando entonces a nuestra filosofía, como les comentaba hace unos segundos, nosotros nos enfocamos en hacer la mejor plataforma de software de video inteligente, integrable y automatizada. Esos tres componentes son vitales dentro del esquema de producto y dentro de la oferta de valor que nosotros manejamos. El tema de ser inteligente, que sea integrable y que permita automatización de procesos de seguridad. Eso es lo que hace Securos, que es nuestra herramienta. Mientras que otras soluciones o otros fabricantes se enfocan en hacer cámaras, controles de acceso, incendio, intrusión, diferentes tipos de soluciones, nosotros nos enfocamos en lo que sabemos hacer bien, que es software como tal. ¿Listo? De allí que tengamos gran compatibilidad con diferentes fabricantes y no suceda como en otras plataformas que opero bien, pero si es con mis cámaras, opero bien, pero si es con mi control de acceso. Aquí no sucede eso. Y de igual manera, a nivel comercial, pues nuestro licenciamiento es el mismo si la cámara es marca A, B, C, D, W, X, Y, Z. Y también, entonces, vamos a evitar ese tipo de elementos incómodos en muchas ocasiones dentro de un negocio, que es que si utilizas mi cámara con mi plataforma, la licencia te cuesta menos, pero si es una cámara de un tercero, pues entonces, ahí hay unos costos ocultos que a nadie nos gustan. ¿Listo? Entonces, principalmente, eso es lo que hacemos desde ISS. Y eso es lo que es nuestra plataforma Securus. Una plataforma de video management enfocada en el tema de automatización de procesos de seguridad a través de las integraciones y la analítica. ¿Ok? Tema importante ahí para tener en cuenta. De allí que nuestra percepción de lo que es una herramienta como Securus es totalmente diferente a lo que se puede entender en otros segmentos. Para nosotros, el concepto de ver un montón de cámaras proyectadas en un video wall se ve bonito. ¿Sí? Pero no es la finalidad de una herramienta. ¿Ok? No es la finalidad de Securus tener un montón de cámaras desplegadas donde el operador intente identificar qué está sucediendo en cada una de esas visuales, sino que lo que buscamos es que la misma herramienta, por eso se llama una herramienta de Securus, a través de los analíticos, a través de las integraciones, pueda brindar soluciones. Brindar soluciones a nivel de información que permitan tomar decisiones y que permitan automatizar procesos. ¿Ok? Y dejar de depender al máximo del recurso humano, que no sea una solución reactiva, sino que sea una solución proactiva. ¿Ok? Que me permita tomar decisiones en base a los históricos, que me permita acceder rápidamente a las evidencias, pero que pueda gestionar también de gran manera, de manera eficiente, perdón, pues gran cantidad de flujos de video. Y eso es básicamente nuestro enfoque como solución. 5 beneficios clave para tener en cuenta a la hora de seleccionar no solo a Securus, sino a cualquier solución de estas del mercado, que nosotros realmente le hacemos bastante, bastante hincapié. El tema de escalabilidad. Securus es una plataforma modular que permite escalar fácilmente a las necesidades que el cliente necesite, partiendo de donde se requiere. Es decir, partiendo del tema del video, si mi proyecto requiere una o dos cámaras, pudiendo licenciar una o dos cámaras, pero si mi proyecto requiere miles de cámaras, como hoy en día tenemos diferentes proyectos, de los cuales les iré comentando dentro de la charla, pues que lo puedan hacer y que no se queden cortos en hasta dónde pueden crecer con la tecnología, hasta dónde pueden crecer con la solución, hasta dónde los puede acompañar. ¿Ok? De pronto, Mariana, por acá me confirma si hasta ahora el audio y todo, ¿vamos bien? Todo bien, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, súper bien. Entonces, otro tema adicional importante es la capacidad de licenciamiento y personalización que tenemos. La herramienta es bastante, bastante flexible, no solamente a nivel de con qué dispositivos puede interactuar, sino también a nivel de cómo es nuestro esquema de licenciamiento y cómo es nuestro esquema de soporte. ¿Listo? Para nada somos una compañía cerrada en cuanto a nuestros esquemas de soporte. Tenemos soportes, por ejemplo, por bolsas de horas, etcétera. Y nuestro esquema de licenciamiento es por cámara como tal. Entonces, eso permite ir creciendo a medida que se requiera. No licenciamos ni por operadores, ni por estaciones de trabajo, ni por servidores. Y entonces, el cliente puede tener muy claro cuáles son las proyecciones que tiene en cuanto a temas de licenciamiento. Adicional a eso, integramos no solamente cámaras, sino también soluciones de control de acceso, soluciones de intrusión, soluciones de incendio. A nivel de compatibilidad, tenemos compatibilidad con la gran cantidad de fabricantes del mercado. No solamente con recibir sus flujos de video, sino que también estamos en la capacidad, por ejemplo, de integrar algunas de sus analíticas que ya vienen hoy en día en bebidas en sus cámaras. Entonces, hacemos un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con integración directa a través de API con las cámaras. Y todas estas características que básicamente encierran a la plataforma a nivel de Securos, pues están soportadas por un equipo de trabajo bien capacitado, bastante profesional. Hoy en día, para lo que es Colombia y la región cono norte de Sudamérica, tenemos un equipo de ingenieros en cabeza de un arquitecto de soluciones que se llama Alejandro García, compuesto por cinco ingenieros de soporte y desarrollo. ¿Para qué? Para poder brindar ese soporte local en cuanto no solamente al dimensionamiento, sino también en cuanto a la etapa de postventa, porque sabemos que son proyectos de unos altos niveles de disponibilidad y básicamente por ello es que tenemos un equipo de trabajo local. Ok, entonces cinco elementos particulares a la hora de ustedes evaluar cualquier tipo de solución y que nosotros desde ISS, con nuestra solución Securos y con nuestro equipo de trabajo, pues damos particular importancia. De allí, básicamente, que nos interesa brindar una solución de principio a fin. No vemos el tema de los negocios como algo que se cierra y se terminó, sino que buscamos entregar básicamente una serie de valores agregados en cada uno de los puntos del ciclo del negocio. De allí que nos interesa poderlos acompañar, precisamente para eso estoy yo, desde la visita inicial, apoyarlos en toda la etapa de diseño, de especificación, para que ya en lo que tiene que ver con despliegue, revisión y soporte, tengamos todos muy claro cuál fue el alcance, cuáles fueron las condiciones que se pactaron, que el cliente también tenga muy claro cuál es lo que nosotros estamos prometiendo desde la solución y, obviamente, que podamos cerrar el ciclo del proyecto de una manera adecuada y tener una recompra dentro del mismo proyecto. Eso nos interesa bastante, por eso, básicamente, es que los acompañamos desde el comienzo, desde el nacimiento de la idea y la idea, básicamente, también, es que nos tengan muy, muy en cuenta desde esos primeros momentos para tener una claridad importante del proyecto, poder acompañarlos, poder asegurarles los mejores precios, poder asegurar que la tecnología cumple con el alcance de la necesidad. ¿Listo? Guillermo, tenemos una pregunta. Perdona la interrupción, antes de que pasemos a la siguiente sección. Pablo nos pregunta, si una cámara tiene varios streaming, ejemplo, 360 más PTZ, ¿la licencia es una o más? Correcto. La licencia depende, básicamente, del dispositivo como tal. Entendiendo que hay diferentes tipos de cámaras 360, entendiendo que hay diferentes tipos de cámaras multisensor, básicamente, para hacerlo más entendible, la licencia es por dirección IP. Entonces, si hay un fabricante que a mí me entrega la cámara multisensor, es decir, los 360 grados, más el domo PTZ en una sola dirección IP, es una sola licencia, independientemente de la cantidad de lentes que tenga y, obviamente, la cantidad de flujos. Si hay un fabricante que a mí me entrega el domo PTZ y el elemento 360 en dos direcciones IP, pues, para la cantidad de lentes que tenga, serían dos direcciones IP. ¿Ok? Gracias, Guillermo. Listo. Perfecto. No sé si haya otra duda de lo que hemos charlado hasta el momento con miras a pasar ya a lo que es el set de soluciones particular. No de momento. Ok. Perfecto. Ah, ya, tenemos otra más. ¿Eso mismo aplica para las cámaras análogas? Sí, básicamente, entendiendo que las cámaras análogas están más limitadas en cuanto a cantidad de lentes. Para nosotros, desde ISS, es transparente si la cámara es análoga, codificada, o si es IP. A la final, es un canal de video que viene a través de un medio. Y eso va ligado también a los procesos de migración tecnológica. ¿Por qué? Porque, básicamente, si un proyecto tiene cinco cámaras análogas licenciadas dentro de SecureOS y el cliente está en un proceso de migración, entonces puede ir cambiando su cámara análoga, coloca un canal IP, y a nivel de licenciamiento no hay ningún tipo de afectación. Entonces, sí aplica exactamente el mismo modelo. Listo. Gracias, Guillermo. Ok. Perfecto. Entonces, adentrándonos un poco más en lo que tiene que ver con el set de soluciones, vamos a hablar sobre cómo está compuesto nuestro set de soluciones desde el punto de vista de software. Ok. Entonces, hablamos de que Secure, de que nuestro portafolio es una solución modular que se divide básicamente en tres elementos principales. Hablamos de lo que es nuestra base de licenciamiento, que es SecureOS a nivel de cantidad de canales. Y, básicamente, una vez que tenemos a SecureOS como BMS ya licenciado para una cámara, para dos cámaras, etc., entramos a mirar a ver qué más queremos hacer con ella. Entonces, para hacer claridad, nuestra base de licencia es SecureOS y se licencia por cámara en cuanto al tema de BMS. Entonces, ya tengo una cámara en SecureOS licenciada, ya tengo todas las funcionalidades de esa cámara en SecureOS que me brindará la suite sobre la cual esté corriendo. Ya vamos a entrar a mirar en detalle el tema de las suites. Y, posterior a eso, entonces yo entro a mirar qué quiero hacer con esa cámara. Ok. Si solamente quiero grabarla, procesarla, visualizarla, etc., entonces, pues, estaré en el tema de BMS. Si ya a ese flujo de video, además de grabarlo, procesarlo, visualizarlo, etc., quiero generar algún tipo de analítica, tenemos diferentes módulos. Está reconocimiento facial, reconocimiento de placas, lectura de contenedores, son básicamente algunos de los principales, lo que son analíticas de situacionales para objetos desatendidos y tracking de objetos, como por ejemplo, merodeo, intrusión, detección de objetos abandonados. Ok. Ya entraremos un poco más en detalle. Y a la par que estoy dentro del mismo sistema. Entonces, grabando y visualizando y haciendo todo lo de BMS, pues, entonces, hay un componente dentro de mi BMS que lo licencio de manera independiente para la analítica que vaya a utilizar. Entonces, ya aquí entramos, que si dentro de un proyecto yo requiero una cámara grabando y visualizando, o 10 cámaras, por poner un ejemplo, visualizando y grabando, y de esas 10 cámaras yo le quiero aplicar a una reconocimiento facial y a una reconocimiento de placas, entonces mi proyecto tendrá 10 licencias de, perdón, 10 licencias de Securos en una suite particular, y una licencia de reconocimiento facial y una licencia de reconocimiento de placas. Ok. Nuestro licenciamiento es de uso vitalicio sobre la versión que se adquiere. Entonces, no se requiere ningún tipo de cobros o pagos para que el sistema esté operativo. Hay unos esquemas de soporte y unos esquemas de SMA que ya les explicaré, pero en sí, la licencia es de uso vitalicio sobre la versión que se adquiere. Ok. Entonces, ya tenemos 10 cámaras visualizándose, grabando, operando en Securos BMS, y tenemos una licencia de reconocimiento facial para una cámara, y tenemos una licencia de reconocimiento de placas para otra cámara, por poner un ejemplo. O sea, ya sabemos cuando entra una persona y ya sabemos cuando entra un vehículo. Ahora bien, ¿qué más queremos hacer dentro del proceso de automatización que estábamos hablando ahorita en base al video? Porque yo gano con saber que entró la placa ABC 123 o que entró Pedro Pérez, pero ¿cómo cierro ese ciclo de automatización? Mediante, básicamente, las herramientas de integración y personalización que van enfocadas a los temas de building, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que cuando entre Pedro Pérez, que lo reconocí con el sistema de reconocimiento facial, pues se enciendan las luces, entonces ya ahí me integro con un sistema de iluminación, y a través de la personalización que puedo hacer en la plataforma, pues entonces le indico que Pedro Pérez entró, se enciendan las luces en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y que se enciendan solamente las luces del área donde entró Pedro Pérez. Por ejemplo, si quiero que cuando llegue el vehículo ABC 123 se abra automáticamente la talanquera, entonces me integro con el control de acceso, por ejemplo, un RVH, por ejemplo, un LENEL, etcétera, diferentes marcas, y permito entonces que cuando entre la placa ABC 123 mediante la herramienta de personalización, donde le indico que Pedro Pérez, que viene en el vehículo ABC 123, si puede entrar, lo hago con la integración del control de acceso. Así, entonces, cierro el ciclo de automatización, y dejo de depender en gran medida de lo que es el recurso humano para llevar a cabo estas aplicaciones. Por eso, yo puedo ir agregando módulos, puedo ir agregando elementos de esta manera, y ir creciendo en base a la necesidad del cliente, porque muchas veces eso es lo que sucede. El cliente no me indica desde el principio que quiere reconocimiento facial, pero sí, ya cuando tengo el proyecto implementado, me dice, me interesó este tipo de solución, lo puedo hacer con lo que me ofreciste y con lo que tenemos. Entonces, la idea es poder decir, con total tranquilidad, sí lo puedes hacer. Entonces, como primer elemento de los que veíamos ahorita, el Biomanagement System, Securos. ¿Listo? Vamos a ir en ese mismo orden para que lo tengan muy presente. Vamos a abordar lo que es las particularidades del BMS, lo que son las particularidades de las analíticas, y lo que son las particularidades de las herramientas de integración. Entonces, BMS, inicialmente tenemos tres suites de BMS, Professional, Premium y Enterprise, ¿ok? En Professional es una suite que está enfocada principalmente en BMS, es decir, en Professional no manejamos módulos de analíticas de ISS. ¿Por qué digo de ISS? Porque como les he hablado ahorita, podemos soportar, por ejemplo, que, hombre, mi cámara tiene detección de cruce de línea, o merodeo, o intrusión, etcétera. Entonces, si la cámara tiene esas características y están integradas a Securos, eso está en el BMS. Entonces, en Professional sí lo puedo hacer. Pero ya si hablamos de analíticas propias de Securos, ¿ok? Como las que les voy a comentar en un momento, reconocimiento facial, lectura de placas, o las que veíamos ahorita en el árbol, en el árbol, ya tenemos que utilizar Premium o Enterprise, que es donde yo puedo utilizar hasta 20 módulos de analítica, por ejemplo, en Premium, o en Enterprise, que ya todos estos elementos son ilimitados en cuanto a cantidad de canales que yo puedo crecer en el sistema. ¿Listo? Entonces, Professional enfocado en BMS, Premium en lo que ya son analíticas, un proyecto medio, hasta 640 canales de video puedo crecer, obviamente licenciando en las cantidades que necesite, y ya allí puedo realizar temas de videoanalítica de Securos, y puedo realizar temas de integraciones también. Control de acceso, incendio, intrusión. En Enterprise, ya sí tengo, obviamente, muchas más capacidades, y normalmente está enfocado en proyectos multisitio y en proyectos de seguridad ciudadana. Entonces, esas son las tres suites principales que tenemos. Ahora bien, si yo empecé un proyecto en Professional, porque mi cliente no me había dicho que necesitaba analíticas, y me lo dice después, yo puedo migrar y hacer un upgrade de Professional a Premium sin ningún problema, únicamente pagando la diferencia que hay entre ambas plataformas, entre ambos licenciamientos, y el sistema ya entra en la nueva suite. Entonces, bajo ninguna circunstancia es volver a comprar el sistema, sino que pago la diferencia que hubiera pagado desde el comienzo, y obviamente se adquieren las características y funcionalidades de la nueva suite. ¿Ok? También, entonces, tenemos dentro de nuestra particularidad de SecureOS una plataforma abierta que nos permite tener diferentes funcionalidades en cuanto a administración y monitoreo local y remoto, almacenamiento. A pesar de que nosotros no tenemos nube propia, la herramienta opera sobre sistema operativo Windows, y yo la puedo implementar sobre cualquier plataforma virtualizada, por ejemplo, VMware puede implementarse sobre AWS, sobre Azure, etcétera. Y nuestro motor de base de datos es PostgreSQL, lo cual es bien importante, teniendo en cuenta que no agrega ningún costo adicional a nivel de licenciamiento, dado que este motor de base de datos, pues no requiere una licencia aparte. ¿Ok? Si yo requiero, entonces, un proyecto multisitio, como por ejemplo, Ecopetrol a nivel nacional, que opera con nuestra solución, o diferentes tipos de clientes que tienen gran cantidad de operaciones a nivel nacional, y para ello tenemos una herramienta que se llama MCC, que es Monitor and Control Center, y me permite integrar todas estas suites que hablábamos ahorita, Enterprise Premium y Professional, de una manera bastante eficiente, teniendo lo que es el video por demanda, teniendo lo que es acceso, por ejemplo, al video que está grabado en cada uno de los sitios remotos, y teniendo también la capacidad de centralizar no solamente el tema de video, sino también todo lo que tiene que ver con videoanalíticas. Entonces, Secure MCC no es una suite de BMS, como las que veíamos, Enterprise Premium y Professional, que van instaladas en los servidores, y que graban, procesan, y hacen todo este tema de BMS, sino que es una herramienta que me permite a mí integrar todas las suites que sean dispares, y centralizar la operación. ¿Ok? Entonces, yo previamente, pues tengo que tener unos sistemas de Secure MCC. Premium Professional Puente, pues. Básicamente, Secure MCC está definido para manejar eventos complejos. Yo puedo, entonces, dentro de todo el proceso de gestión del video, generar temas de avisos y ventanas pop-up, interacción con mapas, tanto 2D como 3D, o incluso mapas que borreferenciados como ARGIS, como Google Maps, como Open Maps. ¿Ok? Puedo activar los presets de las cámaras. Todo esto a través de unas características de automatización que manejamos a través de scripts o a través de macros que ya vienen dentro de la plataforma y no requieren ningún tipo de licenciamiento adicional. Eso me permite, entonces, incluso, sin necesidad de tener temas de analítica activado dentro de mi herramienta, pues, generar un proceso de operación mucho más eficiente a través del alertamiento y a través de la interacción con diferentes elementos desde el BMS. ¿Ok? Secure OS. Se puede ver de diferentes maneras. Para que tengamos una idea, la operación es totalmente customizada. Lo que buscamos es que Secure OS se acomode a la operación y no, al contrario, que sea la operación la que se tenga que acomodar a Secure OS. ¿Listo? Por ello, entonces, podemos ver que la interfaz de usuario puede contener diferentes elementos. Puede tener mapas interactivos 2D, 3D. Puede tener elementos como visores de eventos donde yo, básicamente, me enfoque en los eventos que se están generando desde las cámaras o desde las integraciones. Y el video, pues, obviamente, va ocupando cada vez menor porción de la interfaz de usuario porque, como les decía, lo que buscamos es que la operación se centre, en lo que la herramienta le está indicando y no en tratar de adivinar qué está sucediendo sobre el video. De manera tal que el video se convierte, entonces, en un medio para hacer verificación. para hacer verificación remota, obviamente, para tener acceso a evidencias, pero no en la finalidad de la herramienta. Es decir, la finalidad de nuestro sistema no es que el operador pueda tener allá 300 cámaras desplegadas. Lo podemos hacer sin ningún problema, pero no es el deber ser como tal. ¿Ok? Guillermo, como ven, la interfaz. ¿Sí? Perdona, disculpa, tenemos una consulta, bueno, nos quedó una pregunta pendiente sobre las licencias y tenemos una pregunta sobre este tema que estabas hablando. La que quedó pendiente era, en el caso de las cámaras análogas, únicamente sería licencia por la IP del DBR. Ok, allí tenemos esquemas de migración, un poco más ya llevados al tema comercial, donde podemos hacer una proyección de cuál es la necesidad del cliente y podemos generar licenciamiento por sitio. Por sitio, en este caso, sería por la IP del DBR, si mi cliente no se quiere emigrar o si mi cliente no tiene una proyección de migración a corto plazo. ¿Ok? Entonces, nuestro esquema de licenciamiento es flexible en ese sentido y tenemos licencia por sitio cuando vamos a integrar directamente un DBR o un equipo análogo en estas condiciones. Entonces, sí es factible hacerlo de esa manera. Ahora bien, si mi cliente lo que quiere es generar un proceso de migración de análogo a IP, pues entonces ahí los llamados serían a licenciar cada canal ¿listo? Cada canal análogo porque el día de mañana mi cliente va a quitar una cámara análoga y va a querer meter un IP y no va a tener licencias. Entonces, ya depende mucho de las condiciones del proyecto particular y es algo a lo cual nosotros estamos acostumbrados dentro de la flexibilidad de nuestra solución. Listo, Guillermo. y tenemos otra consulta. ¿El módulo de análisis de video de ISS se puede utilizar en una solución de contenedores de carga de transporte de minerales? Nosotros atendemos a un cliente que utiliza una solución de RFID ellos controlan la producción de los minerales con códigos impresos de manera horizontal o vertical. La analítica que ustedes ofrecen yo lo puedo integrar a este tipo de proyectos. ¿Ustedes ya han trabajado con algún cliente de carga? Sí, es posible hacerlo, es factible hacerlo y sí hemos trabajado con clientes de carga. Si quieres podemos revisar las condiciones particulares con el equipo de Incomex de este proyecto y validamos cómo sería la mejor manera. Pero en efecto nuestra solución de lectura de isocódigos de contenedores se puede integrar con soluciones de RFID para hacer este tipo de tracking y podemos no solamente integrarla con soluciones de RFID sino generar un contexto mucho más completo como el que de pronto vamos a ver en un videíto más a continuación. Y tenemos una pregunta más gracias Guillermo. ¿El módulo Secure puede implementarlo en un servicio de la nube? Sí, en efecto nosotros como ISS no proveemos directamente una nube se lo dejamos a los que saben hacer AWS, Azure, etcétera pero sí en efecto es factible implementarlo y tenemos proyectos implementados en soluciones en nube particularmente en los dos proveedores públicos que les comentaba ahora y en nubes privadas también. Siempre y cuando que el sistema operativo principalmente sea Windows eso es lo más importante. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Esas son las preguntas hasta ahora. Ok, súper. Entonces hasta ahí tratamos lo que es Secure OS BMS como les decía ya tenemos nuestras cámaras grabando, procesándose, visualizando en el BMS y tenemos operación en mapas, tenemos diferentes características que nos permiten procesar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con ese video que tenemos acá? ¿Listo? Además de grabarlo, además de visualizarlo. Ahí es donde entramos en el tema de videoanalíticas. ¿Ok? Entonces vamos a tratar algunos módulos de los que tenemos Secure OS Face, reconocimiento facial, Secure OS Auto, reconocimiento de placas, lectura de isocódigos de contenedores y todo lo que es el módulo de tracking kit o analíticas situacionales. Dentro de POS tenemos integraciones y temas de analítica también que nos permiten generar algunos temas ahí interesantes. Entonces, nuestro módulo de reconocimiento facial, al igual que todos nuestros módulos, no dependen que la cámara haga ningún tipo de análisis propietario o en borde. ¿Ok? Es decir, todos nuestros módulos de analítica simplemente necesitan un flujo de video y una condición de escena que le permita hacer una buena analítica. Pero no dependemos ni de una cámara especial ni que la cámara haga ningún tipo de análisis como cámara. ¿Listo? Básicamente, el reconocimiento facial lo que nos permite es generar una captura del rostro y una comparación contra una base de datos. Adicional a eso, como podemos ver en este video, podemos tener entonces información demográfica, por ejemplo, si la persona lleva anteojos, el rango de edad, el sexo, la etnia, si la persona lleva tapabocas o cubrebocas, mascarilla, si la persona tiene algún tipo de sombrero o gorro dispuesto, perdón, barba, etcétera. Todo esto dentro de la misma licencia y toda esa información pues obviamente la podemos tabular, generar reportes en tiempo real, en dashboard, como lo vemos acá y a la par que generamos entonces la captura del rostro, la detección del rostro, la información demográfica, persona VIP detectada, vamos y comparamos contra base de datos. Cuando se genera, por ejemplo, una comparación, entonces podemos generar diferentes tipos de alertamientos. si escucharon, la plataforma generó una alerta por persona encontrada en una lista particular que llamamos VIP. Posteriormente podemos entonces acceder al video grabado en tiempo real porque como les digo es una sola herramienta, no es una analítica por un lado y un BMS por otro, es un solo sistema. Entonces siempre hay una correlación entre la analítica y el video en el cual yo si doy clic sobre un rostro como lo vemos acá pues entonces me va a llevar al momento en el video donde pasaba esa persona, no tenemos limitante en cuanto a cantidad de personas en base de datos, podemos hacer búsquedas forenses y es un módulo que también entonces podemos integrar con diferentes soluciones, con control de acceso, con un sistema por ejemplo de nómina, etcétera. ¿Listo? Como ven, la operación se hace toda en un solo interfaz de usuario evitando que el operador tenga que estar pasando de un lado al otro y de igual manera pues entonces la gestión de base de datos, lo que tiene que ver con reportes, con búsquedas, también lo hace. Persona detectada en lista negra. Todo en un solo sistema. Adicional a eso el sistema es totalmente autónomo e independientemente si yo voy haciendo cualquier actividad. Persona detectada en lista negra. Como cargue en la base de datos, como búsqueda en el video, como revisión, el sistema igual en background va a seguir operando y haciendo sus match. ¿Ok? Adicional a eso y como muestra que no dependemos de ningún tipo de cámara como tal, sino de una escena bien ajustada, me comentan por acá que se está pausando. ¿Se está pausando el video? ¿Se está pausando mi audio? No. Bueno, no detectó esa situación. Si alguien tiene ese problema, probablemente sea el ancho de banda. Guillermo, quizás si nos ayudas a apagar tu cámara, mejore también esta situación para algunos canales que presenten ese problema. Gracias. Gracias, Mariano. Listo. Entonces, por ejemplo, como ven en este caso, este es un caso con un video de una cámara, pues veíamos el anterior, es una cámara fija. En este caso es un domo PTZ en un contexto ciudadano en el cual empezamos a hacer, obviamente aquí sí toca ir a buscar las personas o a manipular el domo, pero como ven, básicamente también es factible hacerlo ya en este caso, por ejemplo, con domos PTZ y lo cual tenemos proyectos implementados a nivel de seguridad ciudadana bajo estas condiciones. Como ven aquí, las personas no están posando sobre la cámara, no están en condiciones ideales, el domo PTZ se está moviendo porque se está vibrando de alguna manera y aún así, pues entonces tenemos capturas y tenemos reconocimientos de un muy buen nivel. ¿Ok? Entonces, si la cámara es fija, si es PTZ, en este caso no es tan impactante siempre y cuando tengamos una buena operación, pero para el resto de las analíticas, como dependemos tanto de una escena y unas particularidades, sí recomendamos en la mayoría de ocasiones cámaras fijas. ¿Por qué? Porque pues tenemos que tener una escena fija. ¿Ok? Guillermo, tenemos otra pregunta, Matt. Nos consultan. Un segundo, por favor, porque me salió un mensaje emergente. ¿Cuántos píxeles al día de hoy son necesarios para el RF entre ojo y ojo? Ok, hoy en día nuestra solución requiere, lo que nosotros recomendamos son 65 píxeles entre ojos, entre pupilas para un buen reconocimiento facial. ¿Listo? Esa es nuestra recomendación. Perfecto. Listo. Entonces, el otro módulo del cual tenemos bien importancia es el tema de reconocimiento de placas. aquí no solamente reconectemos la placa per se, para lo cual tenemos capacidad de reconocer diferentes placas en diferentes países, sino también temas de velocidad promedio, sentido en el cual se desplaza el vehículo, marca, color, es decir, clasificación, marca, color y modelo del vehículo y también lo podemos, como les decía, integrar a diferentes soluciones. Este es un ejemplo de éxito bien interesante que a nosotros nos enorgullece bastante y es el proyecto de seguridad ciudadana en Medellín, Colombia. ¿Ok? Aquí tenemos gran cantidad de cámaras de fabricantes desplegadas en la ciudad en estos pórticos, como ven, y generamos detecciones de gran cantidad de flujos de vehículos, alrededor de unos ocho millones de registros diarios para lo que es el proyecto. ¿Listo? Como ven ahí, básicamente es una herramienta bastante, bastante fuerte en lo que tiene que ver con procesamiento y gestión de información. Otro tipo de aplicación, por ejemplo, está esta en la cual para todo lo que tiene que ver con CDAs o Centros de Diagnóstico Automotriz, integramos nuestro reconocimiento de placas a una plataforma de gestión de gases y de esa manera podemos dar un tipo de solución bien interesante a este tipo de proyecto en el cual se logra tener toda la trazabilidad y anidada al video y a la placa y en el momento, como ven acá, que se termina el procedimiento, todo el resultado queda indexado en el video. De esa manera, entonces, podemos generar un sistema de alta seguridad y bastante, bastante eficiente en cuanto a lo que tiene que ver con la trazabilidad. Otro tipo de tema que a mí me gusta mostrar es con la detección de las motos, de las placas de motos que la mayoría de sistemas del EPR tienen problemas allí. Como pueden ver en este caso, no es lo que le sucede a nuestra herramienta. ¿Ok? Este es un tema también interesante en el cual en un patio de retención vehicular, pues generamos todo un proceso automático de detección de vehículos que ingresan, todo el tema de inventario en tiempo real y obviamente el acceso en tiempo real al video una vez se hace la verificación. ¿Ok? Ahí podemos ver cómo se hizo la detección de cada una de las placas que iba sobre la coroa. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta de este módulo antes de pasar al siguiente del módulo del EPR? Sí, te la leo, Guillermo. ¿Cuántos registros máximos se pueden soportar en la placa patente? Algunas bases de datos soportan aproximadamente 800,000 de registros. A ver, nuestro motor de base de datos para cualquiera de las analíticas sigue siendo PostgreSQL, ahí nosotros no tenemos realmente un limitante en cuanto a licencia versus por ejemplo un SQL o algo así por el estilo, entonces por tamaño ni licencia hay una limitante. Hoy en día como te digo en Medellín estamos almacenando registros por 180 días y alrededor de unos 8 millones de registros diarios, entonces ahí te puedes hacer una idea de que no hay una limitante de 80 millones de registros. ¿Ok? Listo, gracias, Guillermo. Listo. Para el caso de Medellín como te decía alrededor de unos 8 millones de registros diarios almacenados por 6 meses. Esos son 180 por 8 millones. Listo. el otro módulo con el que trabajamos es Tracking Kit es un módulo de analíticas situacionales en el cual básicamente podemos generar todo lo que tiene que ver con merodeo, intrusión, conteo de personas, etcétera. Y lo que buscamos es precisamente una operación como la que vemos acá, donde el operador no esté pendiente de lo que pasa en el video, sino de las alertas como este pop-up que se genera, va a hacer la verificación del video, ¿cierto? Entonces, ahí ya puede generar procesos de búsqueda forense, puede hacer búsquedas por tipo objeto, por color, por, básicamente, dentro de nuestra herramienta, por esos dos, si es animal, persona, o vehículo, y filtros por color. Ya, si se requieren otros tipos de filtros mucho más especializados, tenemos integraciones con fabricantes que se enfocan netamente al tema de análisis forense, pero, de cierta manera, esto nos permite generar unos procesos de automatización y de búsqueda bastante eficientes dentro del módulo de Tracking Kit. Allí tenemos, como les decía, entonces, diferentes temas de análisis y podemos llegar a unos procesos bien, bien altos a nivel de clasificación y a nivel de redes neuronales que nos permitan, entonces, clasificar incluso cuál es el tipo de animal, como ahorita vamos a ver cuando se levante este perro que le pone encima perro, e incluso analíticas enfocadas en temas de vandalismo donde podemos verificar personas, por ejemplo, que estén haciendo un graffiti, que estén rayando algo, cuando lanzan una piedra, etcétera. Entonces, este módulo de Tracking Kit nos permite generar procesos de analíticas situacionales y en base a redes neuronales de una manera bastante ajustada a los requerimientos de los clientes. ¿Ok? La analítica de contenedores. Este es el video, por ejemplo, donde podemos ver en un caso casi que real cómo podría ser todo un proceso de integración de diferentes analíticas en el cual a través de este portal lo que hacemos es la verificación de todos los costados del contenedor, luego el vehículo pasa por otro punto o otro checkpoint en el cual se hace la verificación del contenedor del isocódigo, como lo vemos acá, luego la verificación de la placa o la lectura de la placa y toda esa información pues se envía a el software de gestión o por management del cliente. Entonces, Securos también puede operar como un motor de analítica funcional integrándose con un sistema de información de tercero en este caso web e interactuar como lo vieron ahí para automatizar el proceso con el control de acceso con el sistema de báscula etcétera. ¿Listo? Entonces, este puede ser también un caso de uso bien interesante. A la final tenemos entonces una herramienta que nos permite integrar diferentes soluciones interactuando entre ellos ¿Cierto? Con unos bajos costos teniendo en cuenta que no dependemos de la marca y añadir funcionalidades al tener por ejemplo disponibles reconocimiento facial rectura de contenedores diferentes tipos de analítica dentro de una misma herramienta lo cual es bien beneficioso para un cliente porque no se va a amarrar a una solución monomarca y puede ir creciendo a medida que lo necesite. ¿Ok? Voy a pasar y me disculpan de pronto un poco rápido por estos temas porque se nos va acabando el tiempo para terminar de responder sus preguntas claro que la idea es que los hemos podido responder a medida que vamos conversando y me voy a enfocar en mostrarles algunos casos de uso bien interesantes de estas interacciones por ejemplo los procesos o las arquitecturas de accesos automáticos a través de reconocimiento facial o a través de reconocimiento de placas en donde ya tenemos muy clara la arquitectura y por eso la invitación es que se apoyen en nosotros para poder desarrollarlas importante toda la operación lo que busca es que se unifique en una interfaz entonces si tenemos un control de acceso como lo veamos ahora integrado a Securos toda esta información la vamos a ver en una sola interfaz de usuario donde vamos a poder abrir cerrar puertas ver los estados etcétera y adicional a eso vamos a poder automatizar también qué se hace cuando se detecta una persona con el control de acceso por ejemplo o qué se hace en el sistema de video cuando se detecta una alerta de intrusión o cuando se detecta una alerta de incendio pero todo en una sola interfaz que nos permita también enfocarnos en base a los eventos entonces proyectos como el de Sodimac a nivel nacional que es una de nuestras cuentas importantes no se enfoca en el video sino que se enfoca en un módulo dispatch como este que nosotros llamamos donde lo que se hacen es recibir todos los eventos que se generan al sistema y cada uno de estos incidentes pues estará asociado a unos recursos a un recurso de video un recurso de acceso etcétera y eso permite que la operación entonces tenga un enfoque a mantener estos incidentes en cero pudiendo documentar lo que ocurrió en cada incidente y pudiendo acceder a las evidencias como tal entonces ahí es donde cambiamos un poco la concepción de lo que es la plataforma por eso les decía no buscamos ver 300 cámaras en una pantalla lo podemos hacer sin ningún problema lo que buscamos es atender un sistema de emergencias y automatizar esas reacciones ok también podemos tener entonces esta información tabulada para generar reportes para tomar decisiones porque en últimas es lo que buscan los clientes tener con este tipo de soluciones teniendo en cuenta que la administración la gerencia la coordinación va a pedir reportes no solamente qué se hizo en cada uno de los incidentes sino de cómo está operando el sistema de qué requerimientos hay a nivel técnico y de qué se necesita para darle mayor cobertura y la idea es que todo esto lo podamos sacar desde la plataforma ok con diferentes dashboard estos dashboard pueden ser web pueden ser customizables lo que permite entonces que el cliente ajuste la información que necesita a partir de la plataforma todo esto también lo llevamos a cabo con nuestro equipo de trabajo ok como les decía vamos a ver algunos casos funcionales como este por ejemplo de reconocimiento facial integrado con control de acceso para ingreso peatonal en este caso por ejemplo como ven aquí el ingreso es bastante bastante ágil el reconocimiento lo hacemos con estas cámaras que se ven empotradas en los torniquetes y vean que es bastante fluido como tal el ingreso ok entonces acá tenemos una validación de la persona a través del reconocimiento facial para dar un ingreso peatonal pero si el día de mañana queremos generar un nivel más alto de seguridad pues entonces ya podemos decir un tema de doble validación como el que tenemos en este video en el cual ya verificamos no solamente el rostro de la persona sino también la placa para dar un ingreso vehicular entonces vemos que se acerca el vehículo leemos la placa la persona se asoma por la ventanilla se hace el reconocimiento facial se abre la talanquera y pasó como ven es un proceso bastante ágil en el cual tenemos todo dentro de una misma plataforma y esto se llama doble validación que lo hacemos directamente desde Securos listo integrado obviamente reconocimiento facial LPR y control de acceso ok otro caso de uso entonces interesante tiene que ver con el tema de industria perdón se me fue un videito en el cual ya integramos a sistemas de RFID o también sistemas de POS para temas de tracking de estivas dentro de una zona industrial de carga y descargue y podemos generar automáticamente bases de datos para búsqueda rápida para verificación de carga etcétera entonces la idea es que vean que la aplicación de la herramienta y de las diferentes analíticas y las diferentes integraciones es bastante amplia en diferentes sectores tenemos herramientas y elementos para la operación como por ejemplo nuestra controladora de video wall no manejamos monitores es una controladora de video wall que opera con monitores HMI o DisplayPort pero que toda la configuración de la visualización de los layouts de que quiero proyectar como lo ven acá se hace desde securos lo cual evita tener diferentes elementos a los que requiera acceder el operador para llevar a cabo su operación de día a día herramientas también como ¿cómo se llama? aplicación web y aplicación móvil la cual no tiene ningún costo ¿cierto? para disponible para iOS y para Android y lo cual me permite también acceder a la herramienta ya bien sea desde dispositivos móviles como cualquier sistema operativo a través de un web browser ¿ok? entonces ya no depende si mi cliente tiene para el acceso un Mac si tiene un sistema operativo Linux siempre y cuando tenga acceso a un web browser pues entonces va a poder acceder a la herramienta y operarla sin ningún tipo de costo adicional por licenciamiento ¿ok? entonces algunos de nuestros socios tecnológicos como ven hay gran cantidad estos son algunos solamente por mencionar no solamente en lo que tienen que ver con videos sino con sistemas de almacenamiento control de acceso sistemas de detección perimetral por fibra video walls paneles de mensajería variable sistemas de automatización todos los días trabajamos muy muy fuerte en ampliar esta gran cantidad de partners y la idea es que ustedes se acerquen a nosotros sin ninguna duda y sin ningún miedo para poder validar en cualquier momento cualquier tipo de integración con una solución que tengan en mente ¿ok? bueno esto era básicamente lo que quería mostrarles lo que teníamos para darles como introducción a lo que hacemos desde ISS a lo que queremos ofrecerles de manera diferencial en sus proyectos y pues obviamente que podamos seguir trabajando y estar en contacto para apoyarlos en lo que requieran muchísimas gracias y no sé entonces si tenemos algunas otras preguntas que sean susceptibles de que podamos aclarar en estos cinco minuticos que nos quedan listo muchas gracias Guillermo de momento no tenemos ninguna pregunta en el chat si tenemos una ¿es posible monitorear la salud de las cámaras y eventualmente antenas? Guille estás en mute por si estás hablando ¿sigues en mute? ya ya ahora sí ok la salud de las cámaras sí si la información no la entrega la cámara sin ningún problema de cuál es el estado el nivel por ejemplo de temperatura que tenga la cámara activar por ejemplo los wipers etcétera si lo podemos hacer sin ningún problema obviamente si la cámara nos entrega esa información y de las antenas tocaría revisar particularmente las condiciones de integración con el sistema RFID para validar si no lo entrega ok entonces muchas veces a nivel de integración pues dependemos de lo que el tercero nos permita por ejemplo con los radares o sistemas particulares de audio que tenemos integración podemos llegar a ese nivel entonces tendríamos que validar particularmente si con la solución que tiene en mente el cliente lo podemos llegar a hacer pero en un principio sí es factible si el tercero no lo permite tiene esa información para entregar luego tenemos cuáles serían los recursos mínimos de hardware para soportar SecureOS se incrementan al incorporar analíticas ok sí en efecto los recursos mínimos de hardware para poder implementar SecureOS son muy básicos independientemente de cuál sea la suite que estemos utilizando van a ser pues mínimo un procesador Intel Core i3 aunque pues los hemos implementado en Pentium sin mayores inconvenientes pero hoy en día creo que i3 es algo asequible mínimo 100 gigas de disco duro disponible para instalar la aplicación lo que solicita Windows básicamente cierto 6 gigas en RAM que creo que es lo que pide Windows 10 en estos momentos y mínimo sistema operativo Windows 10 Professional 64 bits ok Windows 10 Windows 11 Windows Server 2012 R2 entonces no son nada del otro mundo ahora bien de qué depende particularmente el hardware depende de qué voy a hacer yo con el software ok entonces no es lo mismo el hardware si yo voy a procesar 10 cámaras a si yo voy a procesar 300 entonces ahí empezamos a revisar temas de throughput y obviamente no es lo mismo yo procesar 100 cámaras de BMS a procesar 100 cámaras en reconocimiento de placas van a ser totalmente diferentes las características del servidor o de los servidores en este caso entonces si cada analítica tiene sus requerimientos particulares de procesamiento y eso es lo que nosotros apoyamos a hacer en el dimensionamiento ahora bien no significa que las analíticas requieran un servidor aparte no siempre yo podré tener por ejemplo un proyecto de 10 cámaras como el que les comentaba ahorita con una analítica de reconocimiento vacial y una de placas o dos o tres y lo puedo obtener tranquilamente en un solo servidor entonces es bastante variable dependiendo de la configuración que yo tenga en mi proyecto pero en un principio los requerimientos de hardware para securos son bastante básicos ok y bueno entiendo que eso es basado solo en Windows tenemos tenemos posibilidad de algunas aplicaciones sobre Linux sobre no sobre cualquier swing de Linux sobre Debian pero son muy particulares entonces en su gran generalidad hablamos siempre sistema operativo Windows desde Windows 10 Professional ok ok nos preguntan también de Guatemala si con las cámaras que tiene tres o cuatro tipos de cámaras se pueden leer varios tipos de placas no entendí la pregunta lo que entiendo que Luis Vargas nos pregunta es que hay varios como tipos de placas o sea como de colores o tipo diferente organización del OCR que si con las cámaras o los tres o cuatro tipos de cámaras supongo que entre análogas y PES pueden hacer el reconocimiento de diferentes tipos de OCR mejor dicho de diferente orden de OCR nuestro sistema no es un OCR tiene componentes de OCR obviamente pero no es un OCR es un sistema de analítica basado en redes neuronales entonces nosotros sabemos exactamente cuál es la tipografía cuáles son los tamaños de letra cuáles los colores y por eso podemos particularizar cada template como lo llamamos dependiendo del país entonces si en Guatemala como lo hay en Ecuador como lo hay en Colombia como lo hay en otros países tenemos placas diplomáticas tenemos placas de motos de vehículos tenemos placas de diferentes tipos si lo podemos hacer con una misma cámara sin ningún problema ok entonces tenemos esa compatibilidad con los diferentes placas que tenga cada uno de los países listo dice que cuando un auto es robado en otro país o de una ciudad por verificación de placa se puede alertar a alguna autoridad que o queda como o queda o cómo se haría en este caso si podemos generar temas de verificación de vehículos robados con excesos de velocidad etcétera el alertamiento se puede generar de diferentes maneras yo puedo generar yo puedo generar por ejemplo una ventana apapada puedo generar un correo electrónico puedo indicarle directamente al sistema 123 o al sistema CAT que encontré un vehículo robado lo puedo desplegar en el mapa ya el tema de alertamiento depende de cuál sea el elemento al cual yo tenga acceso para poder generar ese alertamiento pero si hoy en día por ejemplo en este proyecto que les comentaba de Medellín tenemos interacción e integración con diferentes listas de diferentes tipos de autoridades y obviamente se generan los alertamientos que se requieran a la entidad requerida ok y tenemos que otra pregunta que si soporta codec 265 o sea H265 y eventualmente H265 más según marca de cámara ok partamos de algo nosotros trabajamos en base a estándares listo entonces los estándares del mercado son cuáles en JP H264 y H265 esos estándares los soportamos en compresión y descompresión sin ningún problema listo ya lo que me hablan de H264 plus H265 plus esos son temas propietarios y nombres propietarios que han puesto ciertos fabricantes a unas mejoras que ellos hacen sobre dichos codecs por ejemplo H264 plus H265 plus es mucho de fabricantes asiáticos otros fabricantes tienen uno que se llama ZipStream otros tienen uno que se llama Wisnet etc entonces cada fabricante de cámaras particular tiene esas mejoras allí tenemos que entrar a mirar el nivel de integración que tenemos con ese fabricante para ver si esa mejora la podemos recibir en cuanto al flujo de video de compresión y descompresión ok ok Gracias por ver el video.